Saludos a todos. No te detengas, que pronto llegaremos a la meta. Las metas son como aquellos pasos que planteamos en nuestra vida para conseguir lograr grandes sueños. Sin embargo, por el hecho de constituir un sueño, no quiere decir que sean fáciles de lograr en todas las ocasiones. Como personas en busca del triunfo y de la vida que anhelamos, debemos tener metas claras para lograr cada día objetivos a los cuales llegar en nuestro caminar. Una gran virtud que vemos en Moisés es que durante los 40 años de camino por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto. Nunca dijo volvámonos a la esclavitud, pues este camino por el desierto es muy duro. Él en los momentos más difíciles lo que hizo fue buscar a Dios. Esa fue su fortaleza. Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel de Filipos con Silas, según el libro de los Hechos capítulo 16, a la altura del versículo 25, lo que hicieron fue adorar, alabar al Señor. No murmuraron, cantaron un cántico de victoria, ni se quejaron y tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza y el gozo del Señor, su Dios. La adversidad es parte del camino. Ante ella hay diversas reacciones. Escucha esto. Enfrentarla, negarla o huir de ella. Se requiere aquí una profunda decisión de no volver atrás. Por si queremos lograr o alcanzar algo significativo, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo ni presentan dificultades. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo. Filipenses 3.14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. Es un cristiano que ha vivido naufragios. Fue traicionado, abandonado, apedreado, en peligro muchísimas veces. Menospreciado por judíos, pero no abandonó los caminos del Señor ni el servicio a su Dios. Su decisión de perseverar hasta el fin fue firme y lo expresa diciendo, prosigo a la meta. Y así lo hizo. Fue fiel a Dios hasta el fin de sus días. Seguir a Cristo, ser discípulo suyo, implica esfuerzo, sacrificio, perseverancia, pues los obstáculos y oposición son parte del camino. Gracias a Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Mis hermanos, adelante. Recuerda que las aflicciones de este momento no son comparables con la gloria venidera. No te detengas, prosigue a la meta. Que Dios te siga bendiciendo.